Hola que tal amigos, muy buenos tiempos, vengan todos ustedes El día de hoy les voy a compartir este bonito requinto clásico del trío Los Panchos La canción Bésame Mucho Un requinto que se me ha solicitado y que con muchísimo gusto el día de hoy se los comparto Decirles que el capodazo va en el tercer traste, posición La menor, tonalidad Fa menor Lo hacemos por partes, lo practicamos juntos Primera parte dice de la siguiente manera Lo explico, primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, sexto traste y tercera cuerda, séptimo traste Tocamos tercera, segunda, primera, después meñique, octavo traste, primera cuerda Damos un toque a las tres cuerdas, séptimo traste, un toque y media cejilla, quinto traste, primeras tres cuerdas ¿De acuerdo? Observen bien Después ponemos séptimo traste, primera cuerda, octavo traste, primera cuerda Y terminamos con la cejilla, quinto traste, las primeras tres cuerdas ¿De acuerdo? Después vamos a hacer exactamente lo mismo Pero vamos a omitir en esta ocasión el último toque de la cejilla Observen bien Hasta ahí lo vamos a hacer, es la segunda parte Y la tercera se hace exactamente igual que la segunda ¿De acuerdo? Después viene esta parte que dice Observen bien, primera cuerda, quinto, sexto, séptimo y octavo traste Traste número diez, primera cuerda Dos toques, séptimo traste de la segunda cuerda Damos un toque con el dedo dos y uno De la mano derecha hacia arriba ¿De acuerdo? Traste ocho y diez, primera y segunda cuerda Un toque, misma técnica Siete y ocho, un toque Seis y siete, un toque Y cinco y seis, un toque Lo hago lento ¿De acuerdo? Después viene, ponemos de nuevo primera cuerda, quinto, segunda, sexto Y tercera cuerda, séptimo traste Tocamos tercera y segunda Y luego segunda y primera Nos vamos al traste tres y cinco Primera y segunda cuerda Vamos a dar un toque y jalamos con el dedo anular Quinto traste, primera cuerda hacia abajo ¿De acuerdo? Dice Después primer traste y tercer traste Igual, primera y segunda cuerda Hacemos lo mismo Pero ahora jalamos a partir del tercer traste Segunda cuerda, primer traste Y primera cuerda al aire Observen bien Regresamos al tercer y quinto traste Primera y segunda cuerda Hacemos lo mismo Primer traste y tercer traste Primera y segunda cuerda Lo mismo Segunda cuerda, primer traste Y la primera cuerda al aire Un toque Segunda cuerda, tercer traste Y tercera cuerda, cuarto traste Un toque Después, primera cuerda Primer traste y segunda cuerda Segundo, tercer traste Perdón Hacemos exactamente lo mismo Segunda cuerda, primer traste Y la primera al aire Tercera cuerda, cuarto traste Y segunda cuerda, tercer traste Y terminamos Primer traste, segunda cuerda Y segundo traste, tercera cuerda Lo hago lento Observen bien ¿De acuerdo? Después viene esto Cuarta cuerda, segundo traste Y primera al aire Y después Cuarta cuerda, tercer traste Y primera cuerda, primer traste Lo hacemos dos veces Uno Dos Viene la canción Observen bien Vamos a poner Segunda cuerda, primer traste Y tercera cuerda, segundo traste Primera al aire Tocamos tercera, segunda y primera Después, tercer traste Primera cuerda Y segundo traste, primera cuerda Observen bien esta parte Sexta cuerda, primer traste Quinta al aire Cuarta al aire Después, segundo y tercer traste De la cuarta cuerda Tercera cuerda, primero y segundo traste Primera al aire Tercer traste de la segunda cuerda Y damos esta posición Primera cuerda, primer traste Tercera cuerda, segundo traste Y la segunda al aire Y damos un rasgueo De la tercera a la primera Dice Como si fuera esta noche La última vez Observen bien este arreglo Sejilla, quinto traste Primeras tres cuerdas Vamos a tocar de la tercera a la primera Damos un toque Ponemos Séptimo traste, primera cuerda Octavo traste Séptimo traste Sejilla Sejilla Séptimo traste Sejilla Y la menor Las primeras tres cuerdas Lo hago lento Bien este arreglo Segunda cuerda Segundo traste y primera al aire Después primero y tercer traste Primera y segunda cuerda Y tercero y quinto traste Primera y segunda cuerda Bésame mucho Observen bien Quinta cuerda Al aire Cuarta cuerda Al aire Segundo y tercer traste De la cuarta cuerda Tercer traste Perdón Tercera cuerda Segundo traste Segunda cuerda Tercer traste Primera cuerda Al aire Y damos un toque De la tercera a la primera En el re menor natural Observen bien Que tengo miedo A perderte Perderte después Viene este arreglo Cuarta cuerda Segundo traste Y primera al aire Después Cuarta cuerda Tercer traste Primera cuerda Primer traste Cuarta cuerda Segundo traste Y primera cuerda Al aire Observen bien De acuerdo Después Segunda cuerda Primer traste Y quinta cuerda Tercer traste Quinta cuerda Segundo traste Y segunda cuerda Al aire Y quinta cuerda Al aire Observen bien Después Quinta cuerda Segundo traste Y segunda al aire Quinta cuerda Tercer traste Y segunda cuerda Primer traste Y quinta cuerda Cuarto traste Y segunda cuerda Segundo traste De acuerdo Dice Lo hago lento Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos En esta parte Cuando viene Quiero tenerte muy cerca Esta parte dice De acuerdo Viene dice Primera cuerda Quinto traste Segunda Sexto traste Y tercera Séptimo traste Vamos a tocar Tercera Segunda Y primera Ponemos Séptimo traste De la primera cuerda Damos un toque Las tres cuerdas Quitamos el meñique Damos otro toque Dice Después ponemos La cejilla Quinto traste Primeras tres cuerdas Tocamos Cuerda por cuerda De nuevo Ponemos Séptimo traste De la primera cuerda Y luego lo quitamos Y damos otro toque Dice Después nos damos Segunda cuerda Tercer traste Y tercera cuerda Cuarto traste Primera al aire Tocamos cuerda por cuerda De la tercera a la primera Ponemos el anular En el cuarto traste De la primera cuerda Damos un toque Las primeras tres cuerdas Quitamos el anular Y damos otro toque Y terminamos con una cejilla En el quinto traste Primeras tres cuerdas Dice Después ponemos Primera cuerda Octavo Séptimo Quinto traste Dice Segunda cuerda Quinto traste Y después Tercera cuerda Quinto Cuarto Y segundo traste Dice Lo hago lento Después volvemos a comenzar Esta parte Primera cuerda Quinto traste Segunda cuerda Sexto Y tercera Séptimo traste Hacemos exactamente lo mismo Ahora vamos a hacer Dos veces Y C De acuerdo Con la cejilla Exactamente lo mismo De acuerdo Lo hago desde el principio Esta parte Quiero verte muy cerca Bien este arreglo Cuarta cuerda Segundo traste Y primera al aire Después Tercer traste Cuarta cuerda Y primera Primer traste Quinto Quinta cuerda Segundo traste Y segunda al aire Cuarta Cuarta Segundo traste Y primera cuerda Al aire Dice Eso ya lo expliqué Como si fuera esta noche La última vez Exactamente lo mismo Que ya expliqué anteriormente También lo expliqué Pésame mucho Observen bien Tercera cuerda Ponemos Re menor Tercera cuerda Segunda cuerda Primera al aire Y damos un toque En Re menor natural Después Segunda cuerda Segundo traste Y primera al aire Primera cuerda Primer traste Y segunda cuerda Tercer traste Después Tercero y quinto traste Primera y segunda cuerda Y quinto y sexto traste Primera y segunda cuerda Bésame 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 mucho Que tengo miedo A perderte Perderte después Y de nuevo viene el Re quinto Que es exactamente igual que La introducción Desde vuelvo a repetir Quiero Exactamente el mismo arreglo Muy dentro de mí Bésame Se repite todo Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Exactamente lo mismo Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Que tengo miedo A perderte Perderte Después Y se termina El requinto De Bésame mucho Es un poquito complicado Compartírselos Paso por paso Pero es un placer Poderlo compartir Con todos ustedes Espero que lo practiquen Está en la misma tonalidad Del disco Para que lo vayan practicando En los tiempos Adecuados Síganme escribiendo Síganme pidiendo requintos Estoy tratando de sacar Lo más pronto posible Todos aquellos Que me han pedido Un requinto Muchísimas gracias Que sigan Teniendo bonitos tiempos Y hasta el próximo requinto